Bienvenidos a nuestro laboratorio de impresión 3D de la Universidad de La Punta. Les da la bienvenida este nuevo taller que estamos lanzando de introducción a la impresión 3D. Creemos que es fundamental para los tiempos venideros que puedan tener y adquirir conocimientos en estas áreas. Hemos lanzado un taller introductorio, un nuevo taller, ya que lo venimos realizando desde el año pasado, en este caso para público general. Son 12 vídeos donde exploramos lo que es la parte teórica, la parte práctica, parte de lo que es diseño y cómo preparar un archivo para luego ser impreso. Estos vídeos cortitos, 15 minutos y una parte teórica donde también si es necesario lo pueden descargar para tener mayor información. La idea es que lo puedan realizar dinámico y lograr un buen objetivo al final. Las inscripciones comienzan el día 30 de agosto, hasta el 8 de septiembre van a estar abiertas y empezaría la cursada el 11 de septiembre hasta mediados de noviembre más o menos, donde haríamos un encuentro presencial. Recordemos que es en formato virtual, van a poder hacerlo a sus tiempos, en sus casas, a su forma. Esperamos que se inscriban, acá les dejamos el link y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.